¿Qué es la situación que está viviendo? Que lamentablemente, aunque el grueso de los procesos de judicialización fueron en ese momento y que creíamos que debería haber sido superado y haber sido realmente echado por tierra esa política de aplicar el Código Penal a la hora de los conflictos sociales, lamentablemente no ha cesado. Y muy por el contrario, vemos como instituciones del Estado que deberían estar para cuidar a la población, para proteger a la población, están cumpliendo funciones de espionaje sobre las organizaciones populares, sobre las organizaciones de la democracia. No es ese el rol que tiene. El rol es cuidar al pueblo del delito, del crimen, cuidar al pueblo y a quienes están más, a los sectores más débiles de la población. Para eso deberían ser utilizadas las fuerzas de seguridad, no para lo que hoy lamentablemente están haciendo que es espionaje sobre organizaciones democráticas. Porque nosotros, aunque sabemos que esto ocurre, no queremos naturalizarlo, no queremos acostumbrarnos. Esas cosas deben pertenecer exclusivamente a las dictaduras, a nuestro Estado de Derecho. En el Estado de Derecho no nos podemos acotumbrar, no podemos tolerar que ni las policías provinciales, ni la gendarmería, ni ninguna fuerza del Estado, ningún instrumento del Estado nacional, provincial o municipal, se dedique a investigarnos. Nosotros, nosotros, todo lo que hacemos son acciones lícitas, son a cara descubierta, son públicas, no cometemos otro tipo de acciones. Y si hubiera alguna investigación, bueno, debería mediar el Estado de Derecho, debería haber una orden de juicio, si hay una orden judicial, de tal o cual cosa, esto podría ser, pero no lo que nos está ocurriendo. Así que, en ese marco, en el que queremos, bueno, también, lógicamente, anunciar una seguidilla de juicios que estaban prácticamente paralizados, de procesos que se habían iniciado hace, en algunos casos, muchos años. Situaciones donde ya habían compañeros nuestros, habíamos sido ya juzgados, absueltos, y vuelta otra vez a iniciarse los procesos judiciales. Venimos en el mes de febrero de estar en Mendoza, acompañando a la Secretaria General, a Raquel Blas, y al compañero Mancho, el Secretario General Adjunto del Consejo Directivo de Mendoza, desprocesados también por una causa de coerción agravada del año 2006, que salieron absueltos, pero que tuvieron que ser sometidas toda la organización a tener que sentarnos bien juzgados, ocupar el tiempo, acciones que sin duda pueden lograr también amedrentar, asustar a la militancia más joven, no te metás, porque bueno, mirá lo que pasa. Tenemos que ir ahora, la semana que viene, a un juicio en la provincia de Neuquén, donde yo y cuatro compañeros más estamos procesados en un juicio por un hecho ocurrido en enero del 2002, en la obra social de nuestra provincia, donde teníamos los servicios cortados y donde nos movilizamos para reclamar los servicios. En enero del 2002, recuerden ustedes cómo estábamos, en qué momento del país vivíamos, en diciembre del 2001 habíamos tenido cinco presidentes, es decir, no era un momento cualquiera en la vida de nuestra patria. Y fuimos detenidos, todo el Consejo Directivo de Arte de la provincia de Neuquén, de 24 compañeros fueron, tiró pedido de captura, varios, a varios nos lograron detener, fuimos procesados y fuimos en el 2006 en juicio, y fuimos absueltos en el juicio. Y ahora, en noviembre del año pasado, el Superior Tribunal, para conocer que es Triquiñuela, dice, bueno, hay que anular el juicio, hay que volver a juzgar otra vez, entonces es la semana que viene. Tenemos que estar en un juicio prácticamente en un absurdo judicial, 11 años después, en un juicio con la prueba de que hay un volante, que hace un volante de nuestra organización que dice, fuera gente y que era el administrador de la obra social. Eso es coacción agravada para los jueces de Neuquén, una aberración. Tenemos que estar en el mes de abril, el 8 de abril, asistiendo a otro juicio aberrante, que es el juicio a los delegados del Hospital Garra, por esa huelga maravillosa que se llevó adelante, una huelga emblemática para los trabajadores del Estado y para los trabajadores de salud en particular. Ustedes se acuerdan, en esos momentos en que los compañeros salieron a pelear, día a día íbamos perdiendo gente, mano de obra especializada, mano de obra excelente, que migraba porque los salarios que se pagaban eran salarios realmente que no se podía seguir sosteniendo la vida de nuestros trabajadores y lógicamente al ser una mano de obra tan calificada del Estado iba perdiendo. Juzgar a los trabajadores del Hospital Garrahan realmente es una cosa increíble, un hospital del prestigio nacional e internacional que tiene. Creo que es la cuestión que a todos los argentinos nos hace sentir orgullosos. Uno sienta tan protegido, si mañana a un niño nuestro nos pasa algo, está el Garrahan. Bueno, que esos delegados vayan a ser procesados realmente es una aberración y esperemos, como organización, estar ahí firmes, movilizándonos, cohesionados, evitando y denunciando. Nosotros queremos trabajar, nosotros queremos vivir en paz, nosotros queremos ganar un salario que nos permita que nuestra familia pueda alimentarse, pueda educarse, pueda recrearse. Nosotros queremos construir nuestra organización sindical, democrática, libre, una organización que nos represente en todo el sentido de la vida de un trabajador. No queremos estar en los juzgados, no queremos que se nos metan adentro de nuestras organizaciones para investigarnos, no queremos que judicialicen nuestra protesta. Nosotros peleamos por esta democracia, nosotros peleamos por el Estado de Derecho. Entonces, con la misma firmeza, compañeros, vamos a tener que seguir peleando para que no se abandone, para que la Constitución, la ley, se cumpla. Entonces, está prohibido meter la gendarmería, meter los servicios de inteligencia, meter la policía en nuestras instituciones. Eso no es lo que hay que hacer. Por más que uno diga, bueno, siempre lo hicieron. Bueno, siempre lo hicieron, no hay que acostumbrarse al siempre lo hicieron. Hay que dar batalla y bueno, para eso estamos convocados y para eso esta conferencia. ¡Suscríbete al canal!